El sindicato CESID denuncia el caos que se vive en el trabajo diario de los empleados de correos. En muchas de sus oficinas de Madrid, las cartas sin repartir acumulan un retraso inconcebible en un sistema postal que es de los mejores del mundo. Por ello, no descartan denunciar la falta de personal a la inspección de trabajo. Elena Fernández es portavoz de CESID Madrid en correos. 5.000 certificados sin repartir. 15.000 notificaciones sin clasificar desde el mes de julio. Muchas de ellas caducadas. El servicio de Eurofax, que es un servicio urgente, tiene un retraso aproximado de tres días. Todo ello está llevando a una serie de reclamaciones diarias en todos los centros de correos por parte de la ciudadanía.